Vamos a comenzar al rezo de los dolores y gozos de San José. Coración, bendito patriarca San José, deseando imitar tus virtudes y aprender las lecciones de tu vida, te suplicamos la dicha de vivir unidos a Jesús y María y de servirle siempre con el mismo amor que tú lo hiciste. Yo creo que era para la sentencia. Inmenso dolor, inmenso dolor sintió José al ver encinta a su esposo, porque ignoraba el que había obrado en él el Espíritu Santo. Pero fue inexplicable su alegría al oír de labios del ángel el misterio de la encarnación. Por este dolor y gozo, alcanza nuestra gracia de recorrer a la oración en las dudas de fe. Por ver encinta María, fue grande tu turbación, pero fue el más grande el gozo al saber la encarnación. Por esta dulce amargura, con que se probó su fe, oye nuestras oraciones, benduroso San José. Segundo dolor y gozo, muchos sufrió tu corazón cuando viste nacer al Hijo de Dios en extrema pobreza, pero gozaste intensamente al bebé adorado como Dios por los sencillos pastores y por los grandes de la tierra. Por este dolor y gozo, te pedimos la gracia de sufrir con paciencia las contrariedades de por los grandes de la tierra. El dolor y gozo, te pedimos la gracia de sufrir con paciencia las contrariedades de la Por el gozo, te pedimos la gracia de sufrir con paciencia las contrariedades de la tierra. Oye nuestras oraciones, benduroso San José. Tercer dolor y gozo. Profunda angustia sentiste por la dolorosa circuncisión del niño Dios, pero fue inefable tu consuelo al imponerle el nombre de Jesús, que es Salvador. Por este dolor y gozo, alcánzanos la gracia de invocar tan santo nombre en las tripulaciones. Circuncisión colorosa, de amargura que llegó, pero de Jesús en nombre de los consuelos de Dios. Entre dolores y gozos, Dios complácido te ve. Oye nuestras oraciones, benduroso San José. Cuarto dolor y gozo. Mortal tristeza te causó la profecía de Simeón, que anunciaba sufrimientos para Jesús y María. Pero te llenó de consuelo saber que estos padecimientos serían causa de la salvación de los hombres. Por este dolor y gozo, concédenos saber participar de la redención de Cristo. Por este dolor y gozo, concédenos saber que estos padecimientos serían causa de la salvación de los hombres. Oye nuestras oraciones, benduroso San José. Quinto dolor y gozo, dolorosa inquietud experimentaste al saber que peligraba la vida de Jesús por la persecución de Herodes que te obligó a emigrar a Egipto. Pero gozaste una paz dichosa, manteniéndole a salvo en ese país extranjero. Por este dolor y gozo, alcánzanos saber huir de lo que ponga en peligro en nuestra vida de casa. Por este dolor y gozo, alcánzanos saber que peligraba la vida de Jesús por la persecución de Cristo. Por este dolor y gozo, alcánzanos saber que peligraba la vida de Jesús por la persecución de Cristo. Por este dolor y gozo, alcánzanos saber que peligraba la vida de Jesús por la persecución de Cristo. Por este dolor y gozo, alcánzanos saber que peligraba la vida de Jesús por la persecución de Cristo. Por este dolor y gozo, alcánzanos saber que peligraba la vida de Jesús por la persecución de Cristo. Venturoso San José Séptimo dolor y gozo Profunda desolación experimentaste al perder a Jesús durante tres días Pero sentiste el corazón inundado de amigrío Al encontrarle en el templo dialogando serenamente con los doctores de la ley Por este dolor y gozo Te suplicamos saber escuchar la voz de Dios Y no perder nunca la paz anterior Al perder a Jesús niño Se tardió tu corazón Pasó al perder entre los dos Se dio una consolación Por esta santa alegría Que inundo todo tu ser Hoy en nuestras oraciones Venturoso San José Pídase la gracia de alcanzar la intercesión de San José Felicitaciones a San José Padre Mundo San José Dios felicito por la dicha, por la obra, por la gloria de los Padre, José, el esposo de la Madre de Dios, de la arena, del cielo y de la arena, de los ángeles y de los hombres, hacemos participantes de nuestra gratis y felicidad en esta vida y en la vida. ¡Gracias! 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 encinta por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo, no quería denunciarlo. Decidió dejarla en secreto. Estaba pensando en esto cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no te vas recibir a María, tu esposa, porque su concepción es del Espíritu Santo. Dará luz a un hijo y le pondrás con nombre de Jesús, que significa salvador, porque él salvará a su pueblo y a sus pecados. Hermanos, aquí todos quiero decir una cosa, que del Evangelio, de los Evangelios, no se habla prácticamente nada de San José. No se habla absolutamente nada. Unas poquitas frases mínimas de San José. Aparece sin que nos haya dicho nada sobre su nacimiento. Lo sabemos cuando nació, San José. No sabemos también su vida anterior. Tampoco menciona ni su muerte. ni su muerte, ni su muerte. No se cinta ninguna palabra suya. Nada. Nada de nada. ¿Cómo puedo hablar de San José? Pues que el Señor me ilumine, ¿eh? Ya sé que me están grabando, pero bueno. Que el Señor me ilumine para hablar de San José. El Evangelio, hermanos, hay que decir que es muy conciso. Tampoco de la Biblia. Hay que recordar que tampoco de la Virgen María se habla mucho. Solo se dice aquello que es esencial que sepamos cada uno de nosotros. Lo que hace una referencia directa es el misterio de la encarnación. Dejadlo a nuestro cuidado en estudiar las escrituras, evidentemente. Y poder desarrollar los grandes teólogos. ¿Cómo se sintió San José cuando la Virgen María tuvo la mente, estaba en cinta con lo grande espíritu santo? Empiezo. Dudas de San José ante la encarnación del perroca, del perroca, de la encarnación del perroca. Yo no me imagino la cara de San José. Tenía que alucinar. Tenía que alucinar. Porque estaba uno con la Virgen María, que era su futura esposa. Tenía que alucinar. Pero ¿cómo es posible que haya pasado esto? Imaginaros los marinos que estéis aquí. Imaginaros los marinos. Yo te pongo en la piel, ¿eh? Yo no estoy casado, ¿eh? Ni tengo hijos. Tengo muchos hijos espirituales. Pero yo me imagino la cara de San José cuando vio a la Virgen María, a la Virgen María, que estaba en cinta, que estaba en cinta. Me veía Andalucina. Se preguntaba ella, supongo, ¿cómo es posible? Dios salía conducir más a San José. ¿A dónde? Hasta el borde de la desolación. Hasta esta borde de la desolación. El momento de la separación había llegado. A la espera de partir en secreto. Antes de que amereciera. ¿Por qué San José? ¿Otra persona? ¿Os ha visto qué hace? La denuncia ante los tribunales. La denuncia. Una persona en la aquella época, ¿eh? De calidad judía, ya hace dos mil y cinco de años. Que una persona esté cinta y que tú te vas a casar de todo el poco contigo, eso es denuncia. ¿Sabes cómo ponen las condiciones? A pedreadas. A pedreadas en aquella época. Pero ¿qué es lo que hace San José? San José amaba tanto a María, la quería tanto, estaba tan enamorado de ella, que no la quería denunciar. No la quería denunciar. Porque una persona cuando lo ama, cuando ama de verdad con esos esposos, que yo a muchas veces me he casado aquí, y seguiré casando hasta que Dios me lleve a la vida eterna. Cuando realmente esa pareja está tan enamorada, por más que haga una mujer, por más que tal, ¿qué hace? Soporta. El amor lo puede todo. El amor lo puede todo, más que el egoísmo, más que la envidia, más que todo, el amor. Y el amor lo tenía San José en su corazón. Quería realmente al día siguiente salir sin decirle nada, para no realmente, para que la lección María no pudiera ser apedreada por la emoción. Dios había permitido a San José que durmiera, que se cansara, que se durmiera. Porque de tantas vueltas que el pobre tenía en su cabeza, acabaría adotar. De repente, mientras duerme, un ángel del Señor se le aparece y le dice, José, hijo de David, no temas de recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo ha concedido en ella, es honra del Espíritu Santo. José, hijo de David, le dice el ángel. ¿Por qué lo llama así el ángel? A José, hijo de David. Le saluda, hermanos, el ángel. Le saluda como un descendiente de reyes. Le da su título de nobleza. Se lo da, pues ha llegado el momento de recordar aquellas promesas que fueron hechas a su antepasado, el rey David, y que le han pensado en el piso. No temas en recibir en tu casa a María, tu esposa. Sí, José, estaba dispuesto a abandonar a María, como he dicho antes. No era por indictación o despecho, sino porque tenían, como he dicho, de poder atender a María las leyes antiguas de los judíos. Temía que quedándose, pareciera que subiera esa paternidad. Que no tenía derecho. Que no tenía derecho. Pues lo concedido le dice el ángel, en ella, es honra del Espíritu Santo. ¿Entendéis lo que digo? Hombre, estoy enrollando mucho. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? No, 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 de verdad, lo digo en serio. ¿Entendéis? Sí. Vale, vale, vale. Pues lo concedido en ella es obra del Espíritu Santo. Esta frase proporciona, hermanos, la clave y en el mismo que revela la religiosa grandeza de lo que es realizado en el sello de la Virgen de María. Se trata de la contención que tiene por autor al Espíritu Santo. El Dios Eterno ha intervenido allí donde no había lugar para la carne ni la sangre. El niño que tiene la Virgen María en su bandeja, en su vientre, es obra del Espíritu Santo. No hay nada de carne a nadie, sino es obra del Espíritu Santo. Yo quiero dejarlo y luego veréis por qué. Dice que dará la luz un hijo a quien pondrá por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Aunque José no haya participado en la construcción del niño Jesús, no deberá considerarse por eso como un extraño al niño. No deberá. El antes se lo dice perfectamente. Quien tú le pondrás por nombre Jesús, se lo dice a José. No se lo dice a María, se lo dice a San José, que pondrás por nombre Jesús por nombre Jesús, al que salvará porque salvará a su pueblo de sus pecados. José. José se le anuncia que ejercerá el oficio con todos sus derechos sobre el niño de un auténtico padre. De este auténtico padre. Y este padre irá al censo a ponerle el nombre de Jesús. Ese nombre designará su misión, pues Jesús quiere decir salvador que viene a la tierra para librar a los hombres de la peor esclavitud, la del pecado, y con ello afirmará su naturaleza divina. José no tuvo oportunidad, hermanos, de dialogar con el ángel, como lo dijo la Virgen María. ¿Os acordáis cuando dialogó el ángel con la Virgen María? Porque Dios no obliga a nadie a seguirlo. Dios le da, le pide permiso a la Virgen María para que tuviera al niño Dios. No le impone. Le escogió entre todas las mujeres del pueblo, que tiene que tiene que ser fortísima, la Virgen María, tan celestial, tan noble, tan sonriente. Yo me la imagino así. Tan sonriente que fue elegida para coger a autor de la vida de su vientre. Y Dios le dialoga con la Virgen María. Dialoga con ella. Qué dialogo más bonito, ¿eh? No lo voy a recordar porque lo sabemos. Pero al final le dice el sí. Porque es un sí con toda la libertad. En cambio, ¿qué pasa con los aposentos? No hay diálogo. Para nada. Nada. Recibe el mensaje en Dios mientras duerme. Pero eso le basta para disipar aquellos temores que tiene San José en su corazón. Es como el centurión del Evangelio, que está acostumbrado a obedecer y a obedecer ese residencial. ¿Os acordáis de aquel centurión que estaba enfermo? Que le dijo el centurión que estaba enfermo. Le dijo que no obedece siempre. No tiene una palabra negativa. Y el Señor lo cura. Pues es igual. Es igual. San José obedece perfectamente a Ángel. No es diálogo, no es diálogo, pero lo obedece. Hay motivos para comenzar. Que fue una misión de carácter profeta. Sin lugar para una inusión o duda que llevaba en sí mala certeza de una procedencia divina. Jesús, José, perdón, estaba seguro de que no ha soñado. Estaba seguro. Quien sea de Dios, es que se ha dirigido a él directamente por medio del ángel, como lo hizo como la Biblia. Inundado de felicidad, San José, se despierta inmediatamente. Se despierta. Le invade la alegría desbordante a lo que anterior tenía una angustia increíble. Sus sombras desaparecen. La tempestad que hay en su corazón se designa. Todo se ilumina a sus ojos. Todo respete. Y se da cuenta de que Dios le ha confiado a no solo los más valiosos del mundo, porque confía al niño de Dios, sino que también lo que más hay, lo que más vale en el universo. A Jesucristo. Comprende que el niño que se ha encarnado en el seno de su mujer, de su prometida, la Virgen María es el de sí, por cuya venida tanto arrozaba. José, ¿se acuerda de aquel texto de Isaías? Una Virgen concebirá y alumbrará un hijo. Y esa Virgen profetizará la que es amarida. Lo cual le sorprende, no le sorprende, pues conoce mejor, hermanos, que nadie, sus ansiedades y sus virtudes de la Virgen María. Al mismo tiempo, se dibuja ante sus ojos el papel que le ha sido asignado. San José tendrá un papel importante en la vida de Jesús y en la Virgen María. Se da cuenta que de lejos de dejar a su esposa a convertirse, hermanos, en la madre del hijo de Dios, lejos de seguir considerando como un intruso. Ya que es un intruso, ya no tiene aquí esta mentalidad San José de decir, me voy, la voy a dejar porque tengo miedo que la perder. La voy a dejar porque la amo tanto. Pero a través del diálogo que hace, perdón, a través del sueño de San José con el ángel, obedece y realmente se siente en su corazón la alegría de que ya no es como algo ajeno a este niño y a la Virgen María, sino que lo hace propio, como un padre verdadero para cuidar de la Virgen María y del niño Jesús. Dios le ha encargado a él guardar a la Virgen María y al niño Dios. Su misión se le presenta como algo serio, muy serio. Es una misión que tiene San José. Se pregunta cómo es un simple trabajador aldeano. Ha podido ser elegido para esta tarea tan principal de cuidar de la Virgen María y del niño Dios. Pero sabe que Dios lo quiere así. Lo sabe. Y que en adelante, hermanos, deberá callar sus temores y sus dudas. Está dispuesto a encarar esta responsabilidad, convencido de que Dios le ayudará. Enseguida María acepta la misión. Al despertar José de su sueño. Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Se apresura a vacilar, a vaciar el saco de un viaje. En cuanto amanece, corre a casa de su prometida María. Le abre la puerta, comprende inmediatamente, comprende lo que le había dicho María. Imaginaros la cara de María. La cara de felicidad que tiene María al decir, ahora has entendido. Ahora te das cuenta de que realmente a mí no me ha tocado ningún hombre. Ahora te das cuenta, eh, que no te he engañado. Que ha sido Dios, este diablo que he tenido con Dios. Que este niño que es tan viviente es cosa del Espíritu Santo. Gracias a este sueño del ángel a San José. Todo, todo San José lo disipa estos temores que tiene, miedo que tiene y va directamente a la casa de ella. A la casa de María. Y estoy seguro que habrá María. Que llorarían juntos. Que llorarían juntos. Y que San José, me imagino, que le pediría a ti con la abuela María. Perdona. Perdona por qué no he confiado en tu palabra. Perdona por qué pensaba que me habías mentido. Estoy segurísimo. San José abraza a la Virgen María. Su cara de felicidad va corriendo con aquel padre del hijo pródigo. Que está esperando a su hijo, eh, a que vuelva. Pues igual San José va corriendo en busca de eso prometido en la Virgen María. Hermanos, le anuncia, le anuncia a la Virgen María aquel, aquel sueño que tuvo con el ángel. Estoy seguro que se ve que se lo diría. Al terminar José posando sus ojos lleno de ternura. Estoy seguro. Lleva de ternura, como he dicho antes. En el rostro de su esposa es su prometida la Virgen. Me parece la más bella. Sí, esos piropos que a vosotros los hombres le decís a vuestras mujeres. Qué guapa que eres. Qué bella que eres. Te comería besos. Te abrazaría. O no solo decís a vuestras mujeres esto. Hombre, lo estoy intentando. No, no, habla, habla. ¿Lo estoy intentando? No me lo es de verdad. Estoy seguro que le diría eso a vosotros. Estoy seguro que le decís a vuestras mujeres. Cuando la amáis, de verdad. Pues José, ¿qué hizo? Igual. Igual. Qué pura que eres. Qué bonita que eres. Qué sonrisa más bonita que tienes, María. Estoy segurísimo. Por primera vez, hermanos, haciéndose eco de las palabras que María había escuchado en la anunciación y en su disfunción, entonaría aquellas alabanzas en sus labios que habían de repetir cada rostro de la final de los tiempos. Dios que salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Estoy seguro que San José, al ver realmente que María no la había mentido, que el ángel en sueños le había dicho que era por obra del Espíritu Santo este niño. Estoy segurísimo de que San José, lleno, iluminado del Espíritu Santo, le diría estas palabras que le he dicho haces. Dios que salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús y María respondería, respondería a su vez, los versículos a que ellos le magnifican. Luego hablarían, cómo no, de la ceremonia, de su ceremonia, de su ceremonia, de su ceremonia, de su ceremonia murcial. Estoy segurísimo que San José prepararía ya el banquete murcial para poder casarse con ella, manifestándose aquel recuerdo, aquella alegría para celebrar por todo o alto su día. Y ahora con la Virgen María. Hermanos, ella ya me pertenece a San José. Se le pertenece, porque ya ha entendido todo, todo el proceso que tuvo de la Virgen María. Aquel diálogo le da. Estoy seguro que San José, a partir de ahora, después de casarse y de que tuviera un niño, que no sé si es otro, otro domingo, que aquí voy a parar, claro, porque no voy a decir cosas que no te perteneces, ¿eh? Pero estoy seguro que a partir de ahora, acogerá por ilusión, cuando tú seas por San José, a este niño lo cuidará, le dará una formación. Y lo minimará la Virgen María. No vayas a por agua, ya voy yo. No hagas esto, ya lo limpe yo. ¿O no hacéis esto cuando vuestras mujeres están embarazadas a los maridos? ¿No hacéis esto? Estoy seguro que sí. Sobre todo aquí hay una persona que se llama Pedro, que lo conozco muchísimo, que lo pasó muy mal su mujer, el su... y lo siento mucho, ¿eh? Pero lo tengo que decir. Que lo pasó muchísimo con su embarazo. Y Pedro la cuidaba. Pedro la mimaba. Pedro estaba por ella. Y no lo engaño, porque está aquí presente y lo puedo decir. Por eso me acuerdo mucho de que vine a mi familia a dar un testimonio muy bonito, muy majo. Estoy seguro que San José cogería a la Virgen María que usaba cinta, cuando estaba, que decía estaba casi gordita, y la mimaría en un beso, conmigo, y también. Hermanos, yo hasta aquí termino. Gracias por escucharte y que Dios os bendiga, ¿eh? Que Dios os bendiga y espero que cojáis el gusto de San José. Porque como he dicho antes, no se sabe absolutamente nada, casi nada de él, pero se puede hacer una tesis, se puede hacer un desarrollo de la vida de San José, como cuidó al niño Jesús, como animó a la Virgen María y como los cuidó a ellos dos para ser. Hasta aquí he terminado y me voy a preparar para las altas. Gracias por eso. Gracias. 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 Gracias.